En medio de la pesadilla que vive a raíz de la hemorragia en sus cuerdas vocales, Shakira ha recibido otra terrible noticia. La cantante colombiana vive también una gran tristeza. A través de sus redes sociales, Shakira compartió una triste noticia. La muerte de un amigo muy cercano y querido. Se trata del diseñador Atsedine Alaya. Este fue el mensaje que dejó. Sintiendo tu pérdida, mi querido amigo Atsedine, donde sea que estés ahora, tu amor y tu ingenioso legado siempre estarán con nosotros, conmigo. Te extrañaré mucho. Shak. Junto con este mensaje, la cantante publicó una foto con el diseñador tunecino, un iconoclasta de la moda cuyo estilo ceñido al cuerpo, ayudó a definir la década de 1980 y que vistió a mujeres famosas desde Hollywood hasta la Casa Blanca. Por su parte, los fans de Shakira la consolaron con bellos mensajes al conocer la noticia. Y es que sus fans se encuentran sumamente preocupados, pues luego de que hace unos días la cantante informara a través de sus redes sociales, que se verá obligada a posponer su gira de conciertos hasta el año entrante debido a una fuerte hemorragia en sus cuerdas vocales, ahora se presume que el daño podría ser mucho mayor e incluso permanente. ¿Qué opinas de las malas cosas que le pasan a Shakira? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.